Ojalá y les guste, se llama Oye Cariño y Julio Quiero cantar a todo el mundo Que soy feliz, tengo un amor Quiero gritar que hay una rosa En mi jardín, la más hermosa Oye cariñito mío, mira como vivo cuando estás conmigo Siempre tú me ves sonriente, pero no me miras cuando tú te vas Siento una tristeza enorme, esperando siempre el otro día Pero cuando tú regresas, siento que vuelve la vida Quiero gozarte De tu existencia, lo más que pueda Te quiero amar Quiero probar Toda la esencia Que existe en ti Sin terminar Oye cariñito mío, mira como vivo cuando estás conmigo Siempre tú me ves sonriente, pero no me miras cuando tú te vas Siento una tristeza enorme, esperando siempre el otro día Pero cuando tú regresas, siento que vuelve la vida Siento que vuelve la vida Siento que vuelve la vida Gracias Estoy muy feliz